¡Hola a todos! Yo soy Yari Silver y bienvenidos a este video. Espero que les encante este nuevo video de domingo y si les gusta por favor no olviden suscribirse y dejar su like. Ahora sí, ¡vamos al video! Bueno, para realizar este tutorial yo voy a utilizar este aro que es un aro de bordar, pero igual puedes utilizar alguno de alambre o de algún otro material. Utilizaré también tijeras, hilos, en este caso yo utilizaré color blanco porque estoy trabajando con los materiales que tengo en casa. Yo comenzaré cortando tiras de mi hilo aproximadamente unos 80 centímetros dobladas por la mitad. Otras personas podrían tener la idea de forrar el aro con listón o con cordón, ¿cuál es una buena idea? En mi caso lo dejaré así a mi preferencia. Una vez que ya cortamos todos nuestros hilos, aproximadamente yo corté unas 40 tiras, las sujetaremos de esta manera al aro para que no se muevan. Lo haremos alrededor de la mitad del aro. Una vez que tenemos todos los hilos sujetos a nuestro aro, empezaremos a tomar de nuestros hilos 2 y del siguiente 1. Empezaremos a trenzar y así posteriormente lo haremos con todas las tiras. Yo había olvidado que tenía estas perlas, las encontré entre mis cosas, puedes agregar piedras de madera o perlitas como estas y así es como irá quedando. Después, entre esas mismas las uniremos y seguiremos trenzando. ¡Gracias! 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 Cuando terminemos, quedará de esta manera. Lo siguiente que haremos será, con las tiras sobrantes, las trenzaremos hasta formar el tronco del árbol. ¡Gracias! 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 Una vez terminado, quedará de esta manera. Si tú prefieres, puedes dejarlo así. Si tienes algunos listones, plumas, perlas, podrías colocarlos al final de nuestra trapa sueños. Personalmente, yo agregué estas perlas y encontré algunos listones que no había usado. Ya que lo estoy haciendo con el material que tengo en casa, pero recuerda que puedes poner cuencas de madera, chakiras, chakiras, poner listones, trenzas, lo que tú gustes. A tu preferencia. Y este es el resultado. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y darle like.